escuchar las historias del viejo y creer que tanto él como el árbol serían eternos cuando era un niño pensaba que siempre estaría conmigo el árbol serían eternos aún recuerdo aquellas tardes de mi juventud cuando solía caminar por las mañanas y respirar el aire limpio del campo tuve una infancia dura nunca me dejé vencer y supe trabajar lo que algún día fue de mi padre Abui, entonces si pasaste por esas cosas que me estás contando tú eres eterno eres el hombre más fuerte que he conocido prométeme que siempre vas a estar conmigo ay hijo yo te prometo que el último nombre que olvidaré será el tuyo y buscaré mil maneras de estar contigo ver el árbol crecer y a las personas madurar por el viejo y el árbol los años pasaron las raíces crecieron y aquello que yo creía indestructible de la nada fue derribado por la vida ahora solo queda aquella silla es uno de los objetos más antiguos de la casa y es el recuerdo de aquel viejo de aquellos consejos y de los años que a su lado pasé Abui, abuelito, ¿dónde estás abuelito? bueno, tal vez está en el rancho o quizás solo estoy soñando y no he podido despertar se escuchan murmullos en toda la casa y yo sigo preguntando y sigo buscando por el viejo por todas partes y pregunto a todos mis familiares por él pero nadie me responde y todos se miran con ojos llorosos mientras yo me pregunto ¿qué está pasando? ¿qué pasa? no comprendo nada no entiendo ¿por qué lloran? ¿qué está pasando? ¿dónde está mi abuelito? no entiendo solo habían transcurrido algunas horas pero yo sentía que eran días sin mi abuelo hasta que una persona contestó y me dijo tu abuelo está muy enfermo por lo cual hubo un gran vacío en mí y yo sé que serán muchas generaciones las que pasarán y tal vez muchos ocuparán esa silla pero nadie igualará las historias del viejo yo solo quería que nadie hablara del tema solo quería ver a mi viejo pero nadie me decía dónde estaba necesito saber dónde está quiero verlo quiero saber si me va a cumplir esa promesa que me hizo de niño cuando me dijo que iba a ser eterno y que buscaría la manera de estar conmigo en cualquier situación conforme pase el tiempo las personas atribuyen su mal a las circunstancias que a diario los rodean y por eso mismo olvidan lo bello de la vida y de cada momento que ella te ofrece procura no caer en el abismo de nuestra propia mente que intenta pisar por lugares que firmemente he cambiado y no cometas los mismos errores que tuve cuando fui joven estos eran cada uno de los consejos que él solía tener conmigo un poco de la historia del viejo se remonta hacia su juventud trabajando en el campo siendo muy muy pobre este pueblo se llama Buenavista de Cortés, Guanajuato es un lugar escondido y está muy lejos de las nuevas ciudades él trató de borrar todo el dolor que sufrió cuando fue niño contando sus historias que aún no sabemos si son ciertas pero que siempre llevaré en el corazón hijo mío recuerdo mucho esas canciones cuando era joven estuve trabajando en campo entonces un hombre humilde me contó que estuvo en la cárcel por haber asesinado al amante de su esposa y que estaba buscando a la mujer para volver a la cárcel eran una de las tantas historias que el abuelo solía contarme mientras escuchábamos aquella música que tanto le agradaba y me sentía tan identificado que me transportaba a aquella época como si yo la hubiese vivido una de las historias que más me agradaba escuchar era la de un tesoro de Pancho Villa que se encontraba en el cerro donde él cuidaba su ganado y que tanta gente ha buscado pero nadie ha encontrado pero decía que solo un corazón noble podría recibirlo ahora no sabremos si esa historia es verdad ¿qué es lo que está pasando? no comprendo es el viejo ¿verdad? la tarde se tornó de un color gris y mientras yo tomaba mi cabeza y sentía un profundo dolor me imaginaba el peor de los casos pensaba que el viejo ya no estaría conmigo dándome sus consejos esos sabios consejos y la experiencia que el viejo tuvo de niño que me serviría como experiencia para la vida y que me guiaría aparte de aquellos regalos que siempre estuviera feliz hijo recuerda que nadie es eterno en el mundo ni siendo la mejor persona del mundo nos escapamos de la gloria de Dios todo lo acabamos todo lo acaba en los años y con el tiempo solo queda un montón de tierra y una cruz que se va borrando con el paso de los años en unos cuantos años tú ni siquiera te acordarás de mí y te enfocarás en hacer feliz a tu familia y eso es lo único que te pido mantener unida a la familia y no olvides tus raíces jamás seas alguien que no debes ser pero tampoco te dejes humillar abue pero yo siempre me voy a acordar de ti te quiero mucho ¿por qué me dices esas cosas? es solo para que lo recuerdes y lo lleves siempre en tu mente y en tu corazón he andado mucho por la vida hijo y se me está cansando el cuerpo y me está pesando los años y tal vez se llegue el momento en que te quede decir adiós pero cuando ya no esté contigo y si un día recuerdas al viejo que te regañó y que siempre te trató de guiar por la vida recuerda que este viejo siempre te va a llevar en el corazón ya me cansé de que nadie me diga qué pasa en esta casa díganme qué está pasando ¿por qué mi papá casi no bebe y ahora está tomando como loco? ¿y por qué mi madre está sosteniendo ese rosario y está rezando? no comprendo ¿quieren decirme qué está pasando? se sentía un ambiente tenso hasta que por fin llegaría el día de revelarme a dónde estaba mi viejo entonces de la nada tocan la puerta era uno de mis primos él fue el que me reveló la verdad me confiesa que el viejo está muy malo en el hospital y que sólo le habían diagnosticado una semana de vida ¿pero por qué nadie me había dicho nada? quiero verlo necesito abrazarlo estar con él saber que está bien por favor logré colarme al llegar lo miré y ah we ¿qué pasa? ¿por qué te tienen así? ¿recuerdas todos los consejos que me diste? no sé si sea digno de llevar todos tus recuerdos pero créeme que si tú me elegiste a mí para que yo los guardara es porque sabes que te quiero y que lo contaré a cada generación que pase y nadie te olvidará como alguna vez me lo contaste y el cual es tu más grande miedo jamás te olvidarán sólo prométeme que vas a cumplir lo que alguna vez me dijiste de que vendrías a visitarme de vez en cuando todo transcurría muy sereno y normal pero una llamada cambiaría todo un familiar avisaba que el abuelo estaba a punto de agonizar y no me hacía la idea entonces me preguntaba llegó el momento ¿verdad? llegó el momento a lo que nadie me contestó y así fue llegó el día que tanto él predijo todos caminábamos al panteón mucha gente lloraba otros murmuraban la gente que a mí me abrazaba y me daba palabras de aliento solían ser palabras huecas porque no las escuchaba tan sólo en mi mente decía qué linda canción qué lindo suena la banda y lo que están tocando es su canción preferida mis hermanos con mucha tristeza llevan cargando el cajón seguido por mucha gente caminan con rumbo al panteón él era muy alegre y también cuando yo muera sí quiero que sea no puede ser replicar otra vez esas malditas campanas y las ganas de llorar no se van que no bajen el cajón que no cierren su ataúd no te vayas viejo por favor no te vayas y así pasó poco a poco el tiempo un tiempo que parecía no acabar decidí reflexionar y decidí que mi abuelo viviría por siempre así es por siempre en mi recuerdo así que una tarde mientras miraba al cielo un cielo azul me acordé del viejo decidí encender un cigarrillo mientras en mi mente escuchaba esa canción que a mi abuelo le encantaba para escapar de la realidad para recordar cuando fue la última vez que lo había abrazado y cuando él estaba a punto de perder la memoria y me pidió que no olvidara que jamás me iba a sacar de su mente tal como yo a él y sus recuerdos ahora estaban archivados en mi fue la última vez que miré aquellos ojos llenos de cansancio fue un viaje eterno al pasado ahora ni la sombra del árbol ni del viejo pero si los recuerdos y las experiencias todos los tolamos Gracias por ver el video.